Hola, en esta presentación hablaré sobre el robot MI-ARM, un robot de bajo coste con tres grados de libertad y una pinza. En esta primera presentación introduciré el robot mientras que en las siguientes presentaciones proporcionaré las instrucciones de ensamblaje y conexionado y también algunas guías para la programación del robot. Por tanto, los objetivos de la presentación son mostrar el robot MI-ARM y sus posibles variantes. También mencionaré las posibles electrónicas que podéis utilizar para lo que es el control de este brazo robótico e introduciré en concreto la variante que hemos realizado en la UPV, la Universidad Politécnica de Valencia, que permite incorporar la electrónica del robot sobre el propio robot. Es una pequeña variante con respecto al diseño original. Bien, existen diferentes versiones del mismo robot que ha ido evolucionando y mejorándose con el tiempo. Nosotros nos centraremos en lo que es la versión UPV, que está basado en realidad de la versión 3 de bolsillo, pero como comentado la principal diferencia es que incorpora un rediseño con espacios para ubicar la electrónica sobre el propio robot, pudiendo seleccionar entre varias opciones electrónicas compatibles para este diseño. Bien, aquí os muestro algunas imágenes de las diferentes versiones del robot. Como podéis apreciar están todas más basadas más o menos en el mismo tipo de robot, pero sus dimensiones son diferentes y también el diseño de algunas piezas ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Asimismo, algunas de las versiones incorporan instrucciones de ensamblaje o video tutoriales que os ayudarán a lograr construir este robot. Aquí os he incluido los enlaces a las instrucciones de ensamblaje que considero más relevantes. Para la versión 3 de la UPV disponéis de un manual con todas las instrucciones de ensamblaje y más información en la propia descripción del video. Y bueno, pues también aquí podéis apreciar un video en el que vemos una típica aplicación de pick and place en la que el robot coge un objeto y lo deja en otra posición. Bien, como digo, la principal diferencia de la versión 3 UPV con respecto a la versión 3 de tamaño bolsillo original es que incorpora, en este caso, un rediseño con los huecos para ubicar la electrónica sobre el propio robot tal y como podéis apreciar. Bien, a continuación mencionaré alguna de las electrónicas que considero que podéis usar para controlar los movimientos de este robot. El procesador o el microcontrolador es uno de los elementos fundamentales que debemos elegir y que condicionará en parte la selección del resto de componentes. Por ejemplo, si optamos por usar un Arduino basado, por ejemplo, en el procesador ATmega 386, como es el caso de Arduino Nano o Arduino Uno, entonces podremos programar el robot mediante el puerto USB. Sin embargo, si escogemos un procesador con un chip Wi-Fi integrado, como por ejemplo, es el caso del procesador SP01, no de MCU, o cualquier placa de desarrollo basada en el procesador SP32, por ejemplo, entonces podremos comunicarnos a través de Wi-Fi con el robot para poder controlarlo remotamente. Incluso podremos llegar hasta subir código de forma remota a través de la conexión inalámbrica. Bien, además, tened consideración que los procesadores SP son por lo general más baratos incluso que los clásicos Arduino. En cuanto a los motores, utilizaremos servos 9G, se trata de un tamaño estándar en el que podéis encontrar una gran cantidad de modelos compatibles, como por ejemplo, son los servos SG90, TS90M, LMG90S, entre otros. Todos ellos pueden usarse indistintamente, pero lo más habitual es usar, por ejemplo, los SG90. Los motores MG90S tienen un mayor par de fuerza que los SG90, pero son algo más caros. Mi recomendación es usar una controladora de servos, como por ejemplo, la PCA9685 o Torobot, otra controladora de servos, entre otras, porque de esta forma podemos proporcionar una alimentación independiente para mover los servos, ya que al final consumirán una cantidad de corriente no despreciable. Si no se quiere realizar el control de los servos a través de una controladora, entonces debemos hacerlo a través directamente de las señales del procesador, que también es una alternativa factible. En este caso recomiendo utilizar algún tipo de placa de expansión que permita la conexión sencilla de los servos al propio procesador y que además nos garantice que podamos suministrarle de alguna forma u otra la corriente necesaria. Este tipo de electrónica las podéis encontrar, por ejemplo, para el caso de arduino nano o arduino uno como unos shields que simplemente lo que hacen es proporcionar los pines necesarios de señal, masa y alimentación en el que directamente conectarían los servos. En cuanto al sistema de alimentación de un robot, aquí podemos utilizar, por ejemplo, pilas de nueve voltios o, por ejemplo, packs de pilas de 1,5 voltios con el formato AA o AAA, pero por lo general, si bien es barato, para este tipo de proyecto yo creo que no es lo más conveniente y sería recomendable, en todo caso, utilizar baterías que puedan recargarse, ya que es previsible que empleéis algunas cuantas horas en el trabajo y en el diseño de este robot. ¿Vale? Por este motivo mi recomendación es utilizar directamente pues un power bank que os proporcione cinco voltios, los hay que proporcionan directamente también salidas con tres voltios y que pueden ser, estas salidas pueden ser necesarias para determinado tipo de procesadores como por ejemplo el SP01. ¿Vale? La ventaja de los power banks es que incluyen toda la electrónica necesaria para transformar la tensión interna de la batería de litio a los cinco voltios y también toda la electrónica para poder recargar esta batería. Personalmente, por el tamaño que tiene, utilizo utilizar un power bank específico para la batería de litio 16340, que es la que cabe dentro del propio robot, en el caso de la versión UPV, porque su tamaño es realmente bastante reducido con respecto a los tradicionales power banks que utiliza la batería 18650. Otra opción muy popular es utilizar directamente baterías de litio de 3,7 voltios con diferentes formatos. Sin embargo, esto requiere normalmente de un cargador especial que no suele ser barato y que, bueno, pues si lo tenéis ya accesible para vosotros, pues adelante. Pero bueno, también tener en cuenta que si queremos mover los motores lo recomendable al menos es tener dos baterías en serie que proporcionen a los siete con cuatro voltios y en este caso no editaremos cargadores para baterías 2S, ¿vale? El problema es que estos cargadores para baterías 2S suelen ser un poco más caros todavía, ¿vale? Además ten en cuenta que no todos los power banks que compréis cumplirán con las especificaciones necesarias de corriente, ¿vale? Como mínimo deberíais encontrar un power bank que suministre al menos un amperio, aunque lo recomendable sería que pudiéramos suministrar entre dos o tres amperios en caso de que lo necesitáramos, ¿vale? Para la construcción del robot se necesitarán una serie de materiales. Por un lado se utilizarán unas piezas de corte láser de tres milímetros de espesor. Normalmente estas piezas se pueden fabricar en madera pero también las podéis fabricar en, por ejemplo, metacrilato. Además necesitaremos una electrónica para mover y controlar el robot. En concreto os propongo utilizar por ejemplo en este caso la placa Arduino Nano con cuatro servos 9G del tipo SG90 y un pequeño power bank para la batería 16340, ¿vale? O también es posible utilizar por ejemplo de forma alternativa las electrónicas basadas por ejemplo en el procesador SP8266 como es el caso del SP01 y en este caso utilizar una controladora de servos PCA9685, ¿vale? Esto es algo de lo que hablaremos en la segunda parte de la presentación en la que nos centraremos en la electrónica y la programación. Por el momento sólo nos hace falta conocer qué tipo de materiales os propongo utilizar. Bien, en la descripción del vídeo también os proporciono enlaces a los diferentes ficheros para poder imprimir, fabricar la versión del robot UPV con los ficheros CAD diseñados en SOLIDWORKS. Estos ficheros están disponibles también en ThinkGivers. Junto con el robot he preparado también un conjunto de video tutoriales que os explicarán cómo programarlo pero también cómo simular su comportamiento e incluso cómo emular el comportamiento del robot en un entorno de simulación como por ejemplo el caso de copelia sim. De forma que antes de mover el robot real os explicaré cómo podéis reproducir estos movimientos para que se reproduzcan en el simulador y así poder validar el código que habéis realizado en el microcontrolador. Bien, pues en esta presentación he introducido al robot Miam y en concreto la versión UPV centrándome en que conozcáis sus aspectos más generales y en los siguientes vídeos os explicaré cómo ensamblar, cómo conectar y programar, cómo simular y emular este este robot. Muchas gracias.